Buenas noches a todos y a todas, estamos muy contentos de estar en este programa, gracias por venir, gracias por estar, pero en primer lugar queremos explicarles el motivo de nuestra presencia. Sus verdaderos conductores, Julieta Prandi y Gerardo Rosín, no pudieron llegar hasta San Carlos por cuestiones personales, entonces la producción estuvo haciendo un relevamiento y nos eligieron a nosotras. Y bueno, nos pidieron por favor, nos suplicaron, hay muchos conductores en San Carlos, pero bueno, nos eligieron a nosotras y estamos aquí para compartir este programa. Por una noche, dijeron ellos, pero el que dice una, por ahí puede decir varias. Pero nada es escuchar el piso y demos comienzo este programa. Gracias por venir Karina. Gracias por estar Marisa. Esta edición será diferente, una noche llena de amor y fe, una noche para compartir, en la que además de decir gracias por venir, gracias gracias por estar, podemos agregar gracias por creer, gracias por soñar. Y para dar inicio a este programa de lujo, nada más ni nada menos que escuchar esta canción, que la reconocen, gracias por estar. Y recibir a nuestros invitados. Llegan, a gracias por venir, los fundadores de la congregación de las Estradas del Divino Corazón, Marcelo Espínola y Celia Mendejo. ¡Un aplauso! ¡Qué emoción tenernos hoy con nosotros! Conocemos tanto de ellos, conocemos sus vidas, sus historias, sus sueños. Pero ¿qué sienten ustedes al estar hoy acá en San Carlos? Muy contentos y emocionados, porque lo que comenzó como un sueño, como usted lo dijo, hoy cumple cien años de vida en esta comunidad, que abrió su corazón a nuestra congregación. En la obra de la educación, no son sólo las manos y la inteligencia a la que forman partes, sino lo es de corazón. Pues por eso podemos afirmar, que la educación es otra cosa que formar nuestro corazón. Es importante ver a la educación desde ese lugar. Pero ¿cómo podemos llamarlos? Madre Celia, Padre Marcelo o como a mí con la educación no les parece, estamos sin confianza. Bueno, amigos, si les parece, pueden sentarse, los cariños todos. Pero cuéntenos un poquito, ¿ustedes vieron alguna vez este programa? ¡Pues no, niña! Es que allá no hay señal. ¡Eso es otra dimensión! ¡El corazón! Ustedes se sorprenderán y juntos pasaremos una noche maravillosa. Habrá diferentes momentos y les adelantamos que para ir transitándolos, tendrán que ir eligiendo una o una de estas llaves, porque tienen tesoros maravillosos. Tesoros que les van a llegar al corazón. ¿Quién va a elegir la primera? Madre Celia, por supuesto. ¿Aún se estilan estos modales de cortesía? No tanto, pero se intenta. ¡Ay, la llave azul! ¡Qué buena elección! Llave azul trae un momento maravilloso. Un momento que se llama Freezer, porque se vuelven a ver en vivo aquellas personas que fueron protagonistas, que son sinónimo del inicio de este colegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!